Gracias al proyecto de reparación colectiva de la unidad de víctimas y de la administración municipal, se dio entrega a cerca de 68 familias de diferentes veredas del municipio de Granada, varias herramientas, abonos y semillas para el trabajo en sus fincas. El día de hoy estamos haciendo entrega de un proyecto que fue priorizado por reparación colectiva a las organizaciones ADEPAC, TEJIPAS y usuarios campesinos. Los beneficiarios de este proyecto hacen parte de las asociaciones de ADEPAC, TEJIPAS y usuarios campesinos. Cada uno es socio activo de esa asociación y fue desde allí donde se sacó la selección para el proyecto. En esta entrega nos manifestó una beneficiaria que los artículos que se están dando no son de buena calidad y que es un derecho que ellos tienen en recibir unos productos de buena calidad. Estamos recibiendo hoy unos insumos por parte de esta unidad, pero personalmente no estoy muy a gusto con lo que se está realizando porque la unidad siempre ha hecho unos proyectos de una manera muy, muy difícil, de manera que no está, digamos, impactante en la comunidad. Yo, por ejemplo, personalmente le digo hoy a la comunidad, se están entregando unos insumos de muy baja calidad. Pues realmente, si es una reparación y es un derecho, ¿por qué tenemos que recibir las migajas que se caen de la mesa? El valor del proyecto es aproximadamente de 350 millones de pesos que serán invertidos en el campo, en nuestro campo y que tendrá, además de estos insumos que se entregan, un acompañamiento técnico por parte de la UMATA y unos seguimientos técnicos también por parte de la Unidad para las Víctimas. Vuelve y pasa lo mismo. O sea, todo el tiempo se están, digamos, justificando recursos de una manera muy rara, muy, pues no sé, pero son casi tres listados llenos de semillas. Semillas las tenemos nosotros, las semillas las podemos conseguir nosotros. Son muchas personas que sufrieron por la violencia que vivió nuestro municipio y lo que buscan estos proyectos de reparación colectiva es que las familias que viven en el territorio puedan salir adelante y que esta ayuda, con estos artículos, mejore su economía.